Pequeñas voces que suenan fuerte Las niñas y los niños del Jardín de Infantes número 909 Julia Riancho de Hudson, sala de 3 años en el marco del proyecto anual de la Biblioteca Aulica luego de seleccionar un cuento para compartir en familia realizamos una ronda de intercambio al momento de devolver los cuentos ¿Los escuchamos? Yo ya me encontré el túnel un nene fue a jugar el fútbol con sus hermanos y después jugaban tranquilos después se fue a su casa con su hermana y después jugaron a un túnel que estaba en las hojas después entraron, la nena dejó y la agarró muy rápido y el nene se perdió y después lo fui a buscar y dejó su cuento abrido después lo leí dos de ustedes que el cuento se ha terminado ¡Pinacho! ¿Quién te les hace cuento? ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué le pasaba a Pinacho? Y quería irse y quería hacer el armando y el nene que se movió a Pinacho que se movió solo y jugaba a fútbol y quería irse a pintar en las pernas Yo también te leí tres cuento El aladí que te le creció ¡Era nene! Le creció así El soñador Lo usó más todas Me acuerdo solo cuando estaba todo dormido y después casi soñaba y después se cayó en la cama También se cayó en la cama y soñando y se cayó hasta el techo bajando y subiendo bajando y subiendo bajando y subiendo y ya se lastimó el ojo y también se sacó las patas y también se sacó los brazos y también se lastimó los cachetos ¿Por qué los elefantes se empecieron a jugar a la mancha? Yo llevé el cuento El elefante ¿Por qué los elefantes van a jugar en la mancha? Me contó mi mamá Me gustó jugar en la mancha porque no quería jugar en las escondidas porque la mesa estaba chiquito y porque sí Pues voy a jugar en la mancha de mi mamá Visitas de oro y los tres osos Entró visitas en la casa de los dos osos Visitas de oro Estaba probando la sopa Probó la sopa grande y estaba muy caliente y probó la sopa mediana y dijo Está caliente y probó la chiquita y dijo Así me gusta Había una cama grande una cama mediana una cama chiquita Probó ella grande pero estaba muy grande Probó la mediana y estaba muy dura Probó la chiquita y estaba bien y a lo mío Después va a leer este cuento Así se me contermió Fiesta de disfraces Mamá me lo lesó Era una fiesta de animales Una popotano y un chanchito Tenía que disfrazarse El busano nos contó un disfraz Las homigas le regalaron un disfraz Y quiero ir a la fiesta Y quiero ir a la fiesta de disfraces El que quiera se puede llevar este cuento ¿Y vos qué cuentas escuchaste? Aventuras literarias Leer, escuchar, imaginar Infancias en el aire Berazategui Dirección Provincial de Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires Gracias